No, 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 no creo que sea mi llegada. O sea, la delincuencia no comenzó cuando yo llegué. Ya estaba en... ya había ocurrido sucesos aquí en el municipio. Pero no de esa manera. ¿Perdón? No de esa manera. No de esa manera. En 12 horas. Creo que... Creo que está pasando, está sucediendo lo mismo, Celaya está sucediendo lo mismo en San Pancho de León. Entonces, no son casos de aquí exclusivamente de... Si checan bien las estadísticas, no son casos exclusivos de Irapuato. ¿Y qué es más de las estrategias? ¿Perdón, perdón? ¿Cómo van a trabajar para usted? ¿Perdón, perdón? ¿Cómo van a trabajar para poder combatir, erradicar? Bueno, ahorita mi llegada, obviamente, estamos, como ya les había comentado, es una semana o son unos días de haber llegado. Estamos en la transición. Estamos checando, estamos viendo lo que son las comandantes, las delegaciones de la región de aquí, de la Procuraduría. Sí, este... presencial, lo que escuché en un informe, supuestamente están los de Jalisco, cárter Jalisco. Se habla también de que hay una... algo de todavía... bueno, existe de lo de Santa Rosa, se está hablando. Sí, este... no sé si hay otro cárter, o sea, no tengo una información como... así, veraz y... Esa lo lleva la Fiscalía. ¿De Sinaloa, para ver si representa? Sí, yo les comento de algo, de algo es porque en base a las cartulinas que han aparecido en los cuerpos donde han aparecido este... Sí, sí vi la nota que donde posicionan a Fresnillo y a Ciudad Oregón, Sonora, y tercero a... Pero yo preguntaría dónde estaría una guililla en Michoacán. Hay comunidades o municipios completamente abandonados en Tierra Caliente, en Guerrero. Yo hablaría de algunos municipios como Matamoros, Reynosa. O sea, la estadística, se respetan las estadísticas, pero creo que hay otros municipios todavía más complicados. Sí, ahorita la cantidad de municipios que se llevan esta semana, pues no se comparan con lo que ha habido. En León es más grande, obviamente, como municipio, pero ha estado un poquito más. Entonces, ahorita vemos lo que es Irapuato, que está en tercer lugar, pero no sé en base a qué estadísticas. Si bien en la administración pasada hizo lo propio, ahorita la intención ya es fortalecer lo que se haya hecho para dar resultados. Y lo que no, se tendrá que reestructurar y se tendrá que... ¿Y cómo va a cambiar esa percepción social? La percepción social no se va a cambiar con números, se va a cambiar ya con hechos y conforme la gente lo vaya viendo las acciones. Ahorita, a mi llegada, voy llegando yo de avanzada a tomar la secretaría. Los elementos van llegando posteriormente.